¿Por qué está parado esto? Porque son turistas No, no Aquí es donde hicieron Real World San Francisco ¿Te acuerdas de la película? Bueno, no hay tantas, hay muchas aquí De una con Barry Strayson ¿Estás bien o más lento? Está bien Esa iglesita de las dos torres Ahí es donde está mamás Mamás a café ¿Ya viene por aquí ya en la arena? Sí, hasta que ya venía acá Hasta que ya se ve Una foto Una foto de mi celular, por favor ¿Cómo la quieres? ¿Así? ¿Yo puedo filmar y tomas? ¿Me la pasas a mí después? Entonces está bien, Felipe Mira qué hermoso ¿Me paro aquí? ¿Estás en su carro detrás? Uy, como me choca Es que no, es que pasó algo y ahí viene alguien Next time voy a reservar a esta calle Me la cierran toda Sí, por favor Aquí, a la hora, recto ¿Se ha hecho? ¿Todo derecho? Seguimos Cuidado con los turistas ¿Quieres pasar? ¿Van a pasar un hombre? Se los cobran como nuevos Sí, están unas, estas, estas, todas las otras ¿Qué? ¿Qué abajo no veo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, 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 aquí ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna buena onda?